¿Te has peleado mucho con un navegante? Por ejemplo, en mi caso de Marcelo y su hijo. ¿Has tenido alguna pelea firme así? No, nunca. Nunca, la verdad que nunca, porque yo entiendo que... O sea, nunca han cometido errores muy groseros en el que... Bueno, no sé, me haya costado caro, digamos, entonces... Los dos han cometido errores, como yo también he cometido errores, ¿no? O sea, el año pasado yo, bueno, una carrera... Perdimos una carrera por un error en el momento de... Venimos con un problema en el auto, nos entretuvimos con eso y presentamos la tarjeta un minuto después y penalizamos 10 y perdimos una carrera, salimos segundo. ¿Y de quién fue culpa? Y en realidad era... O sea, venimos con un problema en el auto y estábamos... Estabamos pensando en otra cosa. Pensando en eso y había... El tramo se había atrasado, había una escuela muy larga, nos confiamos y bueno... Entonces vos por ahí decís, bueno, es un error el navegante, pero la carrera anterior también venimos ganando y yo entré más rápido en una curva de lo que tendría que haber entrado, salí, rompí todo y nos quedamos y fue un error mío, entonces... ¿Con quién venías? ¿Con Marcelo? No, no, con Gonzalo también, entonces bueno, todos cometemos errores, como por ahí cometen errores los preparadores, los mecánicos, el equipo, entonces bueno, uno no se puede enojar cuando se equivocan los otros porque yo también me equivoco, así que bueno, es un equipo, ¿no? Esto en realidad es un equipo y hay que aceptar, este... Y hay que verlo así, yo lo veo de esa forma. ¿Te da bien ganas de correr en Río Cuarto? Sí, ¿no? Sí, sí, siempre es lindo correr en la ciudad. Este... De uno, ante la gente, este... De eso es lo principal, ¿no? Porque bueno, qué sé yo, este... Yo represento, o sea, a mí me gusta representar a Río Cuarto, este... Siempre en el auto le he puesto el nombre de mi ciudad desde que empecé a correr, porque para mí es un orgullo representar a mi ciudad en algo que... En un deporte, este... Entonces bueno, por ahí se haría lindo correr en Río Cuarto. Y además que bueno, también es mucho más... Es mucho más cómodo, ¿no? ¿Y está muy difícil para que el provincial vuelva a Río Cuarto? No, 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 yo creería que no. Lo que pasa es que ahora que el provincial ha cambiado, ya son muchas... Las ciudades que lo quieren llevar. Entonces por ahí cuesta conseguir una fecha, pero bueno, sería cuestión de plantearlo y ver si se puede lograr. ¿Y en ninguna fecha se dio la posibilidad de decir che, qué posibilidades hay para ir al sur Cordoba a Río Cuarto? No, la verdad que no, yo no lo he planteado. Ya somos varios los pilotos de Río Cuarto. Está Pancho Herrera, está Ariel Duto, pilotos de la zona de San Basilio también, ¿Y no habría posibilidades por ahí con la nueva comisión del Automóvil Club, pensar, nueva municipalidad también, pensar en por qué no? Bueno, sí. Lo que pasa es que por ahí no es el momento tuyo para encarar ese proyecto capaz. Bueno, puede ser, puede ser porque es una cuestión de tiempo. O sea, las últimas carreras que se hicieron acá, y es más, el último rally, vino porque yo lo planteé un día en un reunión de pilotos, dijimos, bueno, vamos a correr Río Cuarto, bueno, había otra comisión en el Automóvil Club Río Cuarto, bueno, se lo planteé a la gente de la municipalidad, hubo mucha predisposición de todos, y bueno, se organizó la carrera, y es mucho trabajo, es mucho trabajo, mucho tiempo, y bueno, yo por ahí hoy no tengo el tiempo disponible para hacerlo, entonces por ahí tengo, no me quiero comprometer en algo, que después no le pueda dedicar el tiempo que se merece, pero sí, seguramente que te respondo la pregunta nuevamente, nuevamente, sí, me gustaría correr Río Cuarto. Bueno Maxi, muchas gracias por el paseo, te sentiste cómodo en el costado derecho. Sí, 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 bien. ¿Nunca probaste navegante? No, nunca fui navegante, o sea, algunas veces, cuando empecé a correr, iba con, di algunas vueltas con algunos pilotos viejos, para que, bueno, para que me enseñen, pero no, como navegante no fui nunca. ¿Te da miedo? No, no sé, no, yo creería que no, porque yo que sé lo que se siente manejando el auto, calculo que yendo como navegante, sé lo que haría el piloto, entonces, cálculo que no, algún día a lo mejor pruebo. Bueno, y en el final, alguien para agradecer, mucha gente, ¿no?, que te está dando una mano. Y sí, mucha gente, principalmente la familia, porque, bueno, vos sabes que, como todo, si uno no tuviera el apoyo de la familia, y más en este deporte, que es un deporte de riesgo, entonces, siempre está el temor de la familia a que uno se lastime. Entonces, bueno, a mi familia, a mi señora, que siempre me apoyó, y me acompañan en las carreras con mis hijos, a mi viejo, que también me apoyó siempre muchísimo, así que, bueno, a ellos, principalmente, el agradecimiento, a todo el grupo de amigos, tengo un grupo de amigos que me acompañan en las carreras y que colaboran con la organización, bueno, está Pablo Dalvit, Pablo Cobos, que, bueno, hoy ya no está formando, no tiene el auto, pero el amigo me acompaña, este, bueno, Marcelo, sus hijos, este, Gastón, bueno, un montón de gente que me acompaña y que colaboran todos en las carreras, y en lo previo a las carreras, y bueno, este, y al, al equipo Pirani Competición, que, bueno, esta fue mi primer carrera con ellos, pero me siento muy bien, o sea, bueno, los conozco desde hace un tiempo, así que, principalmente, son muy buena gente, y, son muy buenas personas, y trabajan bien, así que, bueno, también el agradecimiento para ellos, y, bueno, a Gonzalo, que viene la butaca derecha, las felicitaciones, porque está haciendo un buen trabajo, y también para ustedes, los periodistas, porque nos dejan, eh, dejan que nosotros mostremos, en la pantalla, o en la radio, que podamos contar, esto que, a nosotros nos apasiona, no somos profesionales, no vivimos de esto, pero lo hacen con mucho pasión, y nos apasiona, y bueno, entonces está bueno que por ahí, tengamos la posibilidad de contar, este, bueno, cómo nos van, esta actividad, gracias Moisi, gracias a ustedes, siga trabajando, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!